Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichotar, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora están mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo fuleta contra mi shorty Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me soy boyota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme like, en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteo, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me soy boyota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Gracias por ver el video Gracias por ver el video